¡Más cerrados los golpes, Miguel! ¡Más cerrados! ¡Bien! 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 ¡Más cerrados los golpes! ¡No tiene tantos golpes abiertos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Más cantidad, Miguel! ¡Más cantidad! ¡Vamos! ¡Más cantidad! ¡No te quedes con dos golpes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Más cantidad! ¡Más cantidad! ¡No te quedes con dos golpes! ¡Vamos a cerrar el round! ¡Cerrar el round! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡No te quedes con dos golpes! 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 ¡No te